Poco después de que María José Suárez anunciara a través de las redes sociales su ruptura con Álvaro Muñoz Escasi, él fue relacionado con la actriz Iba Abouk. El programa de fiesta fue el que destapó un posible acercamiento entre ambos el pasado fin de semana. Ahora, Iba, exmujer del futbolista Achraf Hakimi, se ha pronunciado en unas declaraciones donde ha sido muy contundente. No hay ninguna relación, hay una amistad, como bien ha dicho él. Está todo más claro que el agua, aseguraba la actriz. Visiblemente molesta, Iba estallaba cuando le preguntaban si lo ocurrido en la fiesta del turronero fue el resultado de una cita ciegas, como algunos medios afirmaron a principios de semana. ¿Cómo va a ser una cita ciegas? No tenemos 12 años para estar así. No me pronuncio sobre estas cosas. Él ya se ha pronunciado. Lo último que ha aclarado me parece lo verdadero que realmente hay, que es que no hay absolutamente nada. No nos estamos conociendo y nos estamos dando ninguna oportunidad de ningún tipo, comentaba. Quien sí ha hecho referencia a Iba fue la propia María José Suárez. He estado muchos días en shock y ahora me entero también de lo de Iba. No voy a entrar en detalles, solo digo cómo me siento porque soy humana y necesito tiempo para sanar, decía la ex modelo, que también se refería al polémico correo electrónico que recibió al volver de las vacaciones. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo...